Jóvenes estudiantes, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, les da la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2019. Hoy les abrimos nuevamente las puertas de esta noble institución, la cual tiene como misión educar y formar profesionistas emprendedores, críticos, analíticos, tolerantes, propositivos, responsables y honestos, con una sólida formación humanística, científico-tecnológica y comprometidos con la sociedad. Estamos reiniciando actividades en 104 programas de diferentes niveles y en 16 municipios de la entidad, albergando a cerca de 40.000 jóvenes que han visto en nuestra alma mater el espacio que les permite aspirar a un futuro más próspero y promisorio. Como seguramente lo saben, la institución atraviesa una difícil situación económica, por lo que hemos emprendido rigurosas medidas de austeridad y control administrativo, sin trastocar nuestras funciones más importantes. Con decisión, enfrentaremos todos los obstáculos derivados de un subsidio insuficiente. Reitero ante ustedes nuestro compromiso por hacer un uso óptimo y transparente de los recursos públicos y rendir cuentas de manera puntual, para lo cual hemos solicitado una auditoría integral, que permitirá una imagen social positiva de nuestra universidad. Los invito a aprovechar la oportunidad que representa ser universitario. Hagan buen uso de las instalaciones, atiendan la normatividad que nos regula y participen activamente en todas las actividades que fortalezcan a nuestra alma mater. Sus logros personales engrandecen a la institución y llenan de orgullo a sus familias y amigos. Sean bienvenidos. La Universidad Autónoma de Zacatecas es su casa. Y recuerden, por siempre universitarios, orgullosamente, Guas. ¡Gracias!